Hoy vamos a hablar del arte griego. A lo largo del Mediterráneo, los griegos levantaron majestuosos templos con los que honrar a los dioses, impresionantes teatros para que la ciudadanía asistiera a espectáculos públicos, monumentales obras públicas para asegurar el comercio y conmovedoras esculturas con las que decorar sus ciudades. Te invito a retroceder 2.500 años en el tiempo y a conocer el arte griego, la cuna del arte occidental. Bienvenido a Daniel Alaparato. La antigua Grecia era un lugar sumamente complicado. A pesar de ser un conjunto de gentes con una cultura común, que creían en unos mismos dioses, tenían valores muy similares y hablaban dialectos de la misma lengua, tenían unas relaciones muy complicadas. Se organizaban en pequeñas ciudades-estado, ciudades completamente independientes las unas de las otras, que a veces se aliaban contra un enemigo común, como Persia, y a veces luchaban para conquistarse entre sí. Cada ciudad seguía un patrón urbano muy parecido. El centro de la ciudad estaba dominado por la Acrópolis, o Ciudad Alta, un cerro que servía de fortaleza defensiva y de lugar sagrado, mientras que las viviendas se extendían por la zona baja. La Acrópolis más famosa es la Acrópolis de Atenas, un conjunto de templos y edificios públicos que se mantuvo en pie durante 2.000 años, hasta que en 1687 los turcos y los venecianos jugaron a ver quién era más bruto de los dos. Los turcos lo utilizaron como polvorín para guardar la pólvora, y los venecianos, que querían conquistar la ciudad, lo bombardearon sin contemplaciones. Y os podéis imaginar qué pasó. A tomar por culo el Partenón. A pesar de que la explosión le causó daños irreparables, pulverizando gran parte de las columnas, de los muros laterales y destrozando completamente el tejado, aún se puede observar su majestuosidad. Pero el Partenón no lleva ahí decenas de miles de años, sino que fue edificado precisamente tras la victoria contra los persas. El imperio persa llegó a invadir fugazmente casi toda Grecia, incluida Atenas, y los persas la liaron parda, prendiendo fuego a la ciudad, incluyendo los templos antiguos de la Acrópolis. Pero tras la victoria y con la ciudad en ruinas, se hizo necesario reconstruir toda la Acrópolis. ¿Pero qué estilo seguirían? El estilo predominante era el dórico, iniciado ya hacia el año 650 a.C., y del cual conservamos los templos de Pestum, como ejemplos más antiguos. Se trataba de un estilo arquitectónico erigido en piedra, con anchas columnas que le dan un aspecto robusto y severo a los edificios. Las columnas empleadas estaban decoradas con unas estrías terminadas en aristas vivas. Carecían de basa en su zona inferior y el capitel era simple, con una pieza convexa sobre la columna y encima otra cuadrangular sobre la que se apoyaba el entablamento. Además, en el estilo dórico, sobre el arquitrave se dispone una sucesión de metopas y triglifos. Estos templos están construidos en piedra, pero guardan una simbología que los une con los templos más antiguos, construidos en madera. Durante varios siglos, antes de que empezaran a construirlos en piedra, los griegos utilizaban madera como material constructivo. Para ello, ponían grandes troncos como columnas, y decían que las aristas vivas simbolizaban el acabado grueso de aquellas columnas primitivas. Y los triglifos simbolizaban las vetas de la madera de los troncos que se utilizaban como vigas. Y que se intercalaban a tramos regulares para sostener el tejado. En los templos pequeños no había problemas con las vigas que sostenían el tejado, pero en templos tan grandes como los de Pestum, se partían por el peso. Por ello, en el primer templo de era de Pestum, se introdujo una columnata en el centro de la cela, sobre la que se apoyarían las vigas, para no partirse. La solución, en el fondo, era un poco chapucera, así que ya en el segundo templo añadieron dos columnatas laterales, de forma que podían salvar más o menos el mismo espacio, pero sin cortar la vista central. Y así podían colocar estatuas de los dioses en el centro y que se vieran fetén. Como otro ejemplo de templo dórico de la época arcaica, tenemos el templo de Afaya en Egina, situado en lo alto de un impresionante promontorio y en el cual se pueden distinguir perfectamente el pórtico exterior, las paredes de la cela y la columnata interior, que estaba dividida en dos secciones de columnas superpuestas, que sujetarían, junto con los muros, el peso del tejado. Los frontones del templo de Afaya estaban decorados con un elaborado conjunto de estatuas de mármol que muestran la transición del estilo arcaico al clásico y que muestra lo que se verá muy pronto en el Partenón. El Partenón fue planificado por los arquitectos Ictino y Calícrates, que comenzaron las obras en el año 447 a.C., usando el mejor mármol disponible en la antigua Grecia, el mármol pentélico, un mármol muy cremita, tremendamente blanco y sin apenas vetas oscuras. Las obras se prolongaron durante 15 años, mientras el famoso escultor Filias se encargaba de esculpir todas las estatuas que decorarían el templo. El resultado final sería un templo de planta rectangular, octástilo, anfipróstilo y períptero, con columnas de estilo dórico y un gran tejado a dos aguas. Los templos griegos suelen seguir un patrón general, pero existen tantas variaciones dentro de la idea general que se clasifican de la siguiente forma según su planta arquitectónica. Próstilo si tiene solo columnas delante y anfipróstilo si las tiene delante y detrás. Si el templo está rodeado de una hilera de ellas por sus cuatro lados, se denomina períptero, y si tiene dos hileras, díptero. Pero en función del número de columnas frontales, también existe otra clasificación, siendo los distilos los que tienen dos columnas, los tetástilos los que tienen cuatro, y pudiendo ser también exástilos, octástilos e incluso decástilos. Y por último, se denominan zolos si los templos son circulares. Si analizamos el plano de la planta del Partenón, veremos que sería un templo anfipróstilo, ya que tiene columnas en el pórtico de sus dos fachadas, períptero, porque está rodeado por una hilera de columnas, y octástilo, porque tiene ocho columnas en el frente. El interior del Partenón era un lugar pequeño, que se convertía en un espacio aún más reducido con la columnata interior. Y es que, a diferencia de en el cristianismo, el interior de los templos griegos no era el lugar donde se celebraban las ceremonias. En la antigua Grecia, las celebraciones religiosas se hacían en el exterior, por lo que no era tan importante conseguir un gran espacio interior y diáfano. Bajo el techo de los templos se alojaban las estatuas de los dioses, y se les dejaban ofrendas y poco más. Y fue allí donde Fidias colocó la enorme estatua crisoelefantina de Ateneas Parcenos, que asombraba a todos los que visitaban el Partenón, una estatua que, por supuesto, ya no existe, y que acabó por ahí fundida. Pero como las ceremonias se celebraban en el exterior, es allí donde se realizó el mayor esfuerzo estético. Para los griegos, la armonía y la proporción eran conceptos fundamentales en el arte, y eran conscientes de que un edificio, visto desde el exterior, se apreciaba con defectos visuales, por lo que introdujeron refinamientos ópticos para que el ojo humano no distorsionase semejante maravilla. Se dieron cuenta de que el ojo humano tiende a ver las líneas horizontales combadas por el centro, por lo que elevaron ligeramente la plataforma en su zona central. También se dieron cuenta de que, por la perspectiva, se ve un mayor espacio entre las columnas centrales, que están más cerca de nosotros, que entre las columnas laterales, que están más lejos de nuestros ojos, por lo que aumentaron la distancia entre las columnas de los extremos, para engañar a nuestros ojos. E incluso inclinaron las columnas levemente hacia adentro, para evitar la sensación de que se te van a caer encima cuando las observas desde abajo. Y se dieron cuenta de que la luminosidad del cielo hace parecer más delgadas las columnas de las esquinas, así que hicieron las cuatro columnas de las esquinas más gruesas. Y aunque en el Partenón no se utilizó esta última técnica, los griegos también tendían a engrosar el fuste de las columnas en su zona central, para evitar otro efecto óptico que tiende a que las veamos más finas a una altura media. Como para la religión griega el exterior de los templos era tan importante, se dispuso un enorme número de estatuas y frisos que servían para ilustrar las grandes gestas mitológicas de la religión griega. Alrededor del templo, el escultor Phidias dispuso una enorme hilera con 92 triglifos decorativos y otras 92 metopas, alternando unas y otras. En ellas, Phidias esculpió la gigantomachia, la guerra entre gigantes y los dioses olímpicos. También esculpió la amazonomaquia, representando la guerra del pequeño comercio contra Amazon. Bueno, no, esto es mentira. En realidad, lo que estaba representando era la guerra contra las amazonas y también la centauromaquia. Más de lo mismo, pero contra los centauros. Y por último, el bueno de Phidias, harto de esculpir guerras, pues también añadió esculturas de... la guerra de Troya. Phidias fue uno de los grandes escultores de la antigua Grecia, convirtiéndose en uno de los grandes maestros, junto a otros autores como Polícleto, Praxiteles o Lysipo. Pero había dos espacios más donde Phidias podía incluir muchísimas esculturas. Los dos triángulos entre el entablamento y el tejado. Es decir, los frontones. Si hoy vais a Atenas, no los podréis ver, porque ya no están. Tras la gran explosión de 1687, el Partenón estaba en muy mal estado y no fue reparado. Así que a principios del siglo XIX, cuando Grecia seguía aún bajo ocupación turca, los ingleses les compraron los frisos y los frontones a los turcos, y se los llevaron al Museo Británico. Y allí están. Igual que medio Egipto, media Mesopotamia, y medio mundo en general. ¡Uuuu! En uno de los frontones, Phidias representó el nacimiento de Atenea, en el que la diosa aparece tras haber salido completamente equipada para la guerra de la cabeza de Zeus. Mientras Niké, la diosa de la victoria la corona. Y los dioses Hefesto y Hermes salen corriendo ante el increíble lolazo que acaban de presenciar. Para aprovechar hasta el último recoveco, las estatuas se fueron adaptando al estrecho espacio triangular, estando de piel a del centro, agachadas las de las zonas medias y tumbadas las últimas. Algunas de ellas con una postulita muy seductora. Y en el otro frontón se esculpió el certamen que hubo entre Atenea y Poseidón para elegir quién sería el patrono de la ciudad de Atenas. Y no os quiero hacer un spoiler, pero sabiendo que la ciudad se llama Atenas, quizás adivinéis la respuesta. Poseidón quiso impresionar a los otros dioses clavando su tridente en el suelo, lo que hizo brotar un enorme chorrazo de agua, impresionando mucho a la peñita del Olimpo. Lo cual fue bastante espectacular. Y por un momento todos apostaron 3 a 1 a que ganaba Poseidón. Sin embargo, Atenea lanzó su jabalina. Y cuando cayó al suelo, brotó de ella un gran olivo. Pues vaya mierda, pensaréis. Yo voto por Poseidón. Vaya timo lo de Atenea, un olivo de mierda. Pero a ver, vamos a ser sensatos, pensaron los dioses. ¿Para qué vale un chorro de agua salada ahí, en mitad de la ciudad? Que sí, que sí, que es muy espectacular. Pero le pasa como a las películas de Dwayne Johnson, que tienen muchos efectos especiales, pero no valen para nada. Así que al final los dioses votaron por Atenea. Que con el olivo, pues la peñita iba a tener para comerse aceitunas y hacer aceite para aliñarse las ensaladitas y dejarlas fetén. Y Poseidón perdió el certamen. Pero por desgracia, esto es una reconstrucción de cómo eran las esculturas. Porque el pepinazo de 1687 mutiló y destrozó la mayor parte de ellas. Una pena, porque la construcción del Parthenon costó una auténtica fortuna. Una fortuna que no pagó Atenas. Porque tras la victoria contra los persas, se convirtió en la ciudad-estado más importante de Grecia y en la líder de la Liga de Delos. Una alianza de ciudades griegas en las que algunas de ellas estaban por las buenas y muchas otras por las malas. Es decir, obligadas. El gobernador de Atenas, Pericles, que era un pájaro de cuidado, utilizó el dinero del tesoro de la Liga de Delos, que debía estar guardado por si hacía falta enfrentarse a los persas otra vez, para construir el Parthenon. Y como podéis imaginaros, a las ciudades de la Liga de Delos no les hizo ni pizca de gracia que se utilizase su dinero para construir un templo en Atenas. Que para eso se construían ellos mismos uno en su propia ciudad. Pero la verdad es que poco pudieron hacer. Porque Pericles y Atenas partían la pana. Y ahí se hacía lo que ellos decían. Pero en la Acrópolis no estaba solo el Parthenon. Dos templos más, el Erecteion y el Templo de Atenea Niké, se alzaban en lo alto de la ciudad. Y otros tipos de edificios públicos, como los teatros, acabaron convirtiéndose en símbolos de Grecia. Los atenienses habían sorprendido al mundo con su impresionante templo dórico. Pero eso era solo el principio. Aún quedaba mucho más por construir. Lo mejor estaba por llegar. Antes de que se terminara de construir el Parthenon, se decidió reformar el acceso a la Acrópolis y construir nuevos templos. Para ello se comenzó a erigir una nueva entrada ceremonial al recinto más sagrado de la ciudad. Se trataba del Propileo. Para ello, el arquitecto Nesicles proyectó dos fachadas de estilo jónico similares a las de los templos, que servirían de entrada majestuosa a la Acrópolis. El impresionante escenario debía dejar a la gente muy crazy, para mentalizarse de que estaban entrando a un lugar mágico y especial. El lugar donde habitaban los dioses. Cada año, a través de la amplia escalinata que subía hacia la Acrópolis y que cruzaba bajo el Propileo, se celebraba la procesión de las Panatenaicas, una de las fiestas religiosas más importantes de Atenas, en la que un gran número de ciudadanos ascendía a la Acrópolis. Justo a la derecha del Propileo se erigió sobre un gran pedestal de sillares de piedra un pequeño edificio de gran importancia, el Templo de Atenea Niké. También fue proyectado por el arquitecto Calícrates, uno de los autores del Parthenon, con objeto de conmemorar la victoria, es decir, la Niké, contra los persas durante las guerras médicas, en las que los griegos crujieron a los persas dejándoles bien clarito quién mandaba en Grecia. Se trataba de un pequeño templo muy simple, tetrástilo, y con columnas tanto por delante como por detrás, anfipróstilo. El acceso al interior presenta una entrada a Inantis, con dos pilares en lugar de dos columnas, pero lo más destacable es la innovación en la forma de las columnas. Calícrates introdujo un nuevo estilo propio de Jonia, el estilo jónico, con columnas más altas y delgadas, basa en la zona inferior y capiteles con dos volutas. Además, en el arquitrave eliminó la alternancia entre trigrifos y metopas, permitiendo que se pudiera esculpir un largo friso corrido, sin interrupciones, donde se grabaron escenas de la guerra contra los persas. Un templo pequeño, sencillo y elegante. Pero sin duda, el edificio más extraño del Acrópolis es el Erecteion, que ya tiene raro hasta el nombre. Mientras que el Partenón, el Propileo y el Templo de Ateneanique siguen los patrones estándar de los edificios griegos, el arquitecto Nesicles se tomó unas copillas de más y tuvo una idea loca. Y cuando digo loca, me refiero a... ¡Muy loca! La idea básica es la de un templo próstilo, pero al cual se le han añadido dos pórticos de tamaño desigual en la zona posterior, rompiendo completamente la simetría y la armonía. Y por si fuera poco, no son solo desiguales en planta, sino también en alzado. E incluso uno cuenta con columnas y el otro con cariatires. Una idea loquísima que tuvo que darle más de un problema a Nesicles, porque con lo conservadores que eran los griegos, no tuvieron que abrazar con entusiasmo un edificio tan extraño. El estilo fue nuevamente el Jónico, con frisos corridos y capiteles convolutas. La cela principal estaba dedicada a Atenea Polias, y seguramente albergaba una estatua de la diosa en su interior. Y ya sabéis que Atenea era la patrona de la ciudad. La cela posterior estaba dedicada a Erecteo y Poseidón, y a ellas entraba a través de un gran pórtico lateral, rematado también con un estilo jónico. Según la mitología, Erecteo había sido el fundador de Atenas, y Poseidón, el dios de los mares, también tenía un hueco en el corazoncito de los atenienses. Atenas controlaba los mares con su enorme flota, y sabían que debían honrar al dios del mar, porque además de proteger la flota de los atenienses, el pobre seguro que lo había pasado muy mal, cuando perdió frente a Atenea el concurso para ser el patrón de Atenas. Y finalmente, el Erecteo también tiene el impresionante pórtico de las Cariátides, una especie de balcón techado en el que las columnas fueron sustituidas por estatuas femeninas, esculpidas con una impresionante técnica de paños mojados, creando una textura de los pliegues en la ropa increíblemente realista, algo que veremos en los vídeos sobre la escultura griega. A pesar de la curiosa forma del Erecteo, la forma básica del templo se mantuvo en la inmensa mayoría de los que se construyeron en Grecia durante los siguientes siglos, incluso cuando la moda fue el orden corintio. En esta última etapa, los capiteles pasaron a estar decorados por frondosas hojas de acanto y las columnas se hicieron más altas y más delgadas, dándole un aspecto aún más estilizado a los templos, aunque los estilos anteriores también siguieron utilizándose. El impresionante templo de Apolo de Didima del periodo helenístico es una muestra. Se construyó en estilo jónico, pero se trata de un gigantesco templo díptero y de cástilo con columnas de casi 20 metros de altura. Pero lo más curioso es que a pesar de que el templo debía tener tejado, la cela no. La cela la habían convertido en un gran patio al aire libre, y dentro construyeron un templete para el dios Apolo. En el periodo helenístico a los dioses les daba igual ya todo. Estaban de vuelta y media, a la mierda la armonía, a la mierda la contención. Lo que ya les molaba era tirarse el rollo a tope y mostrarle a todo el que pasaba por allí que ellos eran los cracks en todo, ya fuera haciendo edificios gigantes y horteras, ya fuera haciendo esculturas que te dejaban extasiado con su potencia interna, o ya fuera porque venía Alejandro Magno a conquistar tu reino y posteriormente tu corazón. Pero volvamos a Atenas. La acrópolis está en el centro de la ciudad, y más allá de sus murallas se extendía una antigua y caótica urbe de casas construidas con materiales pobres y baratos, como la mampostería irregular y el adobe. Los griegos pusieron especial empeño en sus edificios públicos, pero pocas veces mostraron tanta perfección en sus viviendas. La mayoría de las ciudades, como Atenas, seguían un plano urbano irregular, con calles estrechas y laberínticas, pero no siempre fue así. En muchas de las colonias de nueva construcción aplicaron un plano ortogonal o regular, también llamado plano hipodámico, aunque los griegos no fueron los primeros que lo inventaron, sino los egipcios, que ya en el siglo XIX a.C. levantaron las primeras ciudades regulares. Pero los griegos lo popularizaron por el Mediterráneo, llevando esta nueva forma de construir ciudades hasta la península itálica, donde la copiarían los romanos y, a su vez, la expandirían por toda Europa. El plano de la ciudad de Mileto es uno de los más famosos, por lo bien que se adaptó a una península muy irregular. En el siglo V a.C. el urbanista Hipódamo puso en marcha este modelo en la nueva ciudad de Mileto, organizando las nuevas calles en una retícula regular. Y además, el bueno de Hipódamo rodeó toda la urbe con una potente muralla para que no les conquistara ni Perry. Pero tengo que deciros que Alejandro Magno, que era un genio, que era un máquina, que era un figura, que era un crack, que era un mastodonte, logró tomar la ciudad. En la zona central es donde se encontraban los principales edificios públicos, como los ágoras, la estoa o el voleuterion. Hacia el norte y hacia el sur se extendían las manzanas de viviendas, todas ellas cuadrangulares, permitiendo organizar muy bien el espacio y moverse de una forma rápida desde el exterior de la ciudad hasta el mercado. Este tipo de urbanismo cayó en desuso durante la Edad Media, porque necesita de un poder central fuerte, de alguien que diga claramente que aquí no se puede construir y que aquí sí, y que si alguien construye su casa donde no debe, se la echan abajo y le dan una colleja. Pero de nuevo, a partir del siglo XIX, con el fortalecimiento de los estados, los planes regulares volvieron a entrar en auge. Y los ensanches de casi todas las ciudades, como el de Madrid o Barcelona, se planificaron siguiendo este antiquísimo esquema. Este sistema tiene sus ventajas, ya que garantiza que no va a haber calles sin salida y que las calles no van a ser demasiado estrechas porque alguien es un listo y hace que su casa ocupe la acera. Pero también tiene sus inconvenientes. Entonces, mucha gente se orienta mejor en las calles irregulares, que son más fáciles de distinguir que las calles regulares, donde en muchos casos casi todas las manzanas se parecen. En mi caso, soy de los segundos. De los que se pierden. Y no nos podemos olvidar del teatro, que era uno de los lugares principales en las ciudades griegas. Una construcción 100% Helena, y que ha sentado las bases de la arquitectura para los espectáculos públicos desde entonces hasta hoy en día. El teatro de Pidauro es el mejor conservado de ellos, aunque se levantaron teatros en casi todas las ciudades griegas. Y los romanos, que eran unos cracks copiando ideas, les gustó tanto el tema que con pequeñas variaciones también se pusieron a construir teatros como locos. Eran construidos con una planta ultra semicircular, situándose el graderío alrededor de un espacio central llamado orquestra, que a pesar de lo que parezca, no era donde se actuaba. La orquestra era el lugar donde se situaban el coro y los danzarines, que hacían el acompañamiento musical, mientras que realmente se actuaba en la escena, tras la cual estaba el almacén y el vestuario. Estos edificios se construían aprovechando la pendiente de una ladera para apoyar las gradas, que estaban inclinadas, de forma que todos los espectadores tenían una buena visión del escenario, y gracias a su forma ultra semicircular, también se lograba una buena acústica. En un principio los teatros se construían en madera, pero posteriormente pasaron a erigirse en piedra, que aunque era más cara, también era mucho más duradera. Y es que además no se te clavaban astillas en el culo, lo cual era de agradecer. En sus primeros momentos se actuaba junto al nivel del suelo, pero cuando se empezaron a construir en piedra, se elevó el escenario, dejando un espacio entre la orquestra y la escena, el proscenio. Pero más allá de los teatros, podemos ver la influencia de los cánones arquitectónicos creados por Grecia en prácticamente todo el mundo. Y es que, además de grandes arquitectos, Grecia dio impresionantes artistas que llevarían la escultura a un nivel nunca visto. Grecia iba a demostrarle al mundo quién mandaba tanto en la piedra como en el bronce. Porque si Grecia te basila, tú te callas y lo asimila. Durante dos mil años, los egipcios habían asombrado al mundo con sus enormes construcciones y sus impresionantes esculturas, logrando un realismo que te dejaba picueto. Pero en torno al año 600 a.C., los griegos estaban dispuestos a callar boquitas. Iban a demostrar que eso de tallar y esculpir no era solo cosa de esos frikis que adoraban gatos. Los inicios fueron un poquito regulares, como una beta llena de bugs. Pero pronto, los griegos acabarían descargándose la versión 3.0 en el cincel y el martillo, para lograr esculturas de un realismo increíble. Anteriormente, habíamos visto la evolución en la arquitectura griega, que comenzó siendo sobria y robusta, mostrando unos valores contenidos propios de la polis, y acabó convirtiéndose en una fantasía de frondosas hojas de acanto. Pues en la escultura sucedió algo parecido. A través de los tres periodos, evolucionó. Comenzó siendo una escultura sobria, contenida y modesta, hasta que acabó convirtiéndose en una fiesta de perfección anatómica, movimiento y sensualidad. Una vez más, distinguimos varios periodos en la escultura griega, siendo el arcaico el primero de ellos. En esta fase, los griegos estaban aprendiendo a esculpir y tallar, por lo que se aprecia que no habían alcanzado un realismo total. Se trata de figuras con un tratamiento anatómico bastante simple, es decir, que no presentan posturas complicadas ni un detalle excesivo. Casi todas ellas tienen los brazos pegados al cuerpo, un pie ligeramente más adelantado que el otro, o están en posición de marcha, sin movimientos exagerados. Se trata de unas figuras inexpresivas y eráticas, muy influidas por la escultura egipcia, que casi nunca reflejó sentimientos en sus caras. Podemos observar que, bueno, que estaban aprendiendo, y que el resultado es un poquito tirando a malillo. En las primeras esculturas resulta evidente que la cara presenta proporciones más de caricatura que de una persona real, que se han empleado truquillos un poco chapuceros para elaborar el pelo de una forma geométrica, que las manos son desproporcionadamente grandes y que el vestido, sin un solo pliegue, es bastante sencillote. Pero bueno, algo es algo. Aunque hoy las veamos sin color, casi todas las estatuas estaban pintadas, así que debían tener una pinta más o menos así. Y, a ver, siendo sinceros, guapa. Lo que se dice guapa, pues no les ha quedado la muchacha. Aquí tenemos dos esculturas de couroi, es decir, de unos buenos mozos enseñándonoslo todo. En general, los griegos presentaban a las mujeres vestidas y a los hombres desnudos. Básicamente porque consideraban que el cuerpo masculino, más alto, más grande y más musculoso, era más perfecto que el femenino. Es por ello que ocultaban las formas más redondeadas de la mujer bajo las telas. Y mostraban a los hombres, siempre mamadísimos, llevándolo todo bien fresquito. Pero podemos ver un tratamiento del cuerpo extremadamente rígido y geométrico, con unas posturas muy artificiales y una gran falta de naturalidad que se nota tanto en cómo están talladas las rodillas como la excesiva longitud de las piernas, un pliegue inglinal demasiado marcado, un pelo más falso que una moneda de 5 euros y unas caras que, bueno, que no sabemos si son humanos o si son extraterrestres. Más falso que su puta madre. Y es que, además de rarunas, son dos caras completamente inexpresivas, siendo un magnífico ejemplo del hieratismo arcaico. ¿Están contentos? ¿O están tristes? ¿Están pensando en su crush? Pues no lo sabemos, ni nunca lo sabremos, porque son más inexpresivos que Nicolas Cage. Os lo muestro. Aquí los tenemos tristes, aquí furiosos, emocionados, confusos, asustados, enamorados, caminando por el techo, apretando fuerte en el baño, riéndose en Navidad y, por último, vais a verlos de noche. Aunque a mí lo que más me fascina es esta foto. Vamos a ver dónde está mirando exactamente este chico, que está tan concentrado. Se está hasta rascando la barbilla. Es que, a ver, es que de verdad, fijaos en la cara de concentración. Pero eso no es todo, porque... Porque me parto con esta chica. A ver, pero esa sonrisilla... Esa sonrisilla tan pícara, pero ¿y esos ojillos entrecerrados como intentando apreciarlo todo? A ver, ¿qué significan? ¿Qué está mirando exactamente? Vamos a ver, señorita, deja de mirar a mi abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. La influencia de la escultura egipcia en esta fase del periodo arcaico es evidente. En estos momentos, Egipto era la civilización cultural y tecnológicamente más avanzada en todo el Mediterráneo. A través de las vías comerciales, los griegos empezaron a conocer más y más Egipto. Y de alguna manera, los artistas de la época arcaica acabaron conociendo las esculturas egipcias, que les sirvieron de inspiración y modelo para mejorar su tratamiento anatómico respecto a las fases anteriores. No mucho después, las cosas empiezan a mejorar. Esto es una estatua de una coré, es decir, una muchacha, que a diferencia de los hombres, va vestida. Podemos observar una cara mucho más realista, con unas proporciones que dejan ver un dominio casi total de la anatomía facial, y aunque parece que sonríe un poco, tampoco es que muestre preocupación, tristeza, alegría o algún sentimiento complejo más allá de esa sonrisilla que tampoco sabes muy bien qué te está diciendo. Es un poco como cuando le dices a una chica que te gusta y ella te mira y te responde con un jajaja saludos. Pero apreciamos un mejor tratamiento de las trenzas del pelo, que el vestido ya empieza a tener algunos pliegues y que las manos tienen unas proporciones reales, pero sigue estando demasiado rígida y geométrica. De la misma época de finales del Arcaico, tenemos un curós que vuelve a venir con toda su frescura. La cara vuelve a ser más realista, aunque con una sonrisa inexpresiva. Y vuelven a utilizar el viejo truco de las trenzas porque aún no dominan cómo conseguir una textura realista para el pelo. Ya sabéis, la vieja confiable. Y el torso muestra ya bastante realismo, aunque hay algunas líneas que están demasiado marcadas, como este óvalo alrededor de los abdominales. Y ya a finales del Arcaico vemos que todo empieza a progresar muchísimo. Mirad qué corita, ay qué mona es esta muchacha, y mirad qué mofletitos, ay cuchi cuchi cuchi, ay qué mofletitos tiene mi niña. Y fijaos en los pliegues de la tela. Esto ya empieza a ser otra cosa. No es esa tela rígida y artificial de las décadas anteriores. Y las trenzas ya empiezan a tener bastante realismo. Pero vamos a ver la estatua por detrás. Oh my god, pero qué pliegues. Pero qué booty. Pero cómo han hecho esto. Oh yeah, pero si es un trozo de piedra. ¿Qué hago emocionándome? Venga, vamos a calmarnos. Las estatuas de la época arcaica estaban realizadas en mármol, y aunque hoy las veamos sin color, estaban policromadas. Y podemos encontrar restos de pintura bastante evidentes en el pelo del couros danabisos y de la core del peplo. Parece ser que los couroi eran estatuas funerarias, que se ponían sobre las tumbas, y que las courai, que eran de menor tamaño, eran estatuas dedicadas al culto a las diosas. Como hemos visto, el arte había avanzado mucho, y a principios del siglo V a.C. comienza el periodo clásico, donde los griegos empiezan a petarlo mucho. Y cuando digo mucho, me refiero a mucho. Una estatua icónica de la transición desde el arcaico al clásico es el Auriga de Delfos. Estaba hecha de bronce, y formaba parte de un conjunto mayor, pero por cosas de la vida, se fue toda la mierda, menos el Auriga. Que tampoco es que esté perfecto, pero que solo le falte un brazo, después de haberse tirado dos mil años ahí tirado en una zanja, pues mirad, es para darse por satisfechos. No se conoce con certeza su autor, aunque sea atribuido a Pitágoras de Regio. Se creó por orden de Polizalos, el tirano de Gela, en Sicilia, para conmemorar su victoria en los Juegos Píticos. Podemos ver que la estatua es de bronce, así que es una de las pocas obras originales que conservamos. El Auriga de Delfos es una estatua a tamaño real, de un metro ochenta de altura, que tiene una postura casi frontal, con los brazos sosteniendo las riendas del carro. La cara no es muy expresiva que digamos, tiene un poco así como cara de acelga, pero es bastante realista. Y ya podemos ver esos ricitos sexys hechos con un gran realismo. ¿Y qué decir de los pliegues? Esto ya empieza a ser cosita fina. La influencia de los Koray es evidente, de no ser por los brazos que no están pegados al cuerpo. Muestra todavía esa rigidez y verticalidad del periodo arcaico, pero ya empieza a abandonarse a favor de un mayor realismo. Unos pliegues extraordinariamente realistas, unas manos perfectamente realizadas, y unos tobillos que... ¡mmm! ¡Qué tobillos! ¿Te parece poco? Pues vamos a acercarnos a esa carita de acelga que tiene el muchacho, y vamos a fijarnos en los labios. Que tienen un color distinto, porque se le ha caído un recubrimiento de plata. Y fijaos en los ojos, que están hechos con incrustaciones de pasta vítrea. Y mucho ojito, porque hasta tiene las pestañas en relieve. ¿Qué? ¿Te acabas de quedar muy crazy, eh? ¿A que sí? Esto es calidad, eh? Y es solo el principio. De hecho, había una leyenda que decía que si te acercabas mucho a la origa de Delfos, podías escuchar como te susurraba. ¡Joder, hermano! ¡Vaya pedazo de vídeo, no! Dale like y suscríbete, eh. ¿Y sabías que este men tiene una playlist de historia del arte? Échale un vistazo al final del vídeo, hermano, eh. Acabamos de ver los comienzos de la escultura griega. Y aún nos quedan por ver a Amazados lanzando un discóbolo, unos butis duros como la piedra, a Afrodita haciéndose la interesante, y al Doríforo enseñándonos su lanza. ¿Qué me refiero a esta? ¡Claro! Durante el periodo clásico se abandona la frontalidad y las estatuas van a dejar de estar siempre de frente. La anatomía se mejora, consiguiendo convertir esos butis en butis aún mejores. ¡Oh, mamá! Y se abandona ese hieratismo e inexpresividad para dejar ver una serenidad que no es muy expresiva, pero al menos ya no tienen esa cara de acelga de antes. Y a partir de ahora, los griegos abandonan la piedra en favor del bronce. Para ello, en lugar de esculpir las estatuas en piedra, las modelan con arcilla, crean moldes y sacan una copia del original con la técnica de la cera perdida. Poco después de la origa de Delfos, se hizo la escultura del discóbolo, una de las más famosas de la antigüedad. Fue realizada por Mirón, un escultor que estudió el cuerpo humano y fue capaz de mostrarlo con una enorme exactitud, en el momento justo de tensión antes de tirar un disco olímpico. No cabe duda de que debía conocer el cuerpo humano también porque era un poco... Mirón. Su mayor mérito fue representar el cuerpo humano en tensión, justo antes del movimiento. En el discóbolo se puede ver cómo la musculatura se tensa al máximo porque el atleta está cogiendo impulso. Pero a pesar de ello, la escultura conserva cierta calma porque está en ese momento previo en el que ha terminado de coger impulso hacia atrás y todavía no ha empezado a mover el brazo hacia adelante, consiguiendo una postura inestable, pero calmada. Y como estáis deseándolo, vamos a ver ese booty. Un poco decepcionante, lo sé. La verdad es que a pesar de la corrección anatómica general, a este cuerpo todavía le falta... le falta cierta naturalidad. Pero además del movimiento, su otro mayor logro fue ser la primera escultura en romper totalmente con las reglas de la frontalidad y la rigidez. El cuerpo y las piernas trazan una S mientras que los brazos forman un semicírculo. Por primera vez, una escultura griega no te observa de frente ni presenta una rigidez forzada, sino que está a su rollo, a sus movidas de atleta olímpico y tú pasas a ser el que la cotillea. Es decir, un mirón. Sí, tú. Ven, acércate. ¿Sabes por qué tengo la mano derecha así? ¿Cómo que no ves nada? Mira otra vez. Estoy dándole like al vídeo. ¡Pégale un buen like! ¡Que este vídeo está bien fresco! Suscríbete, compártelo y échale un vistazo a la playlist de Historia del Arte al final del vídeo. Hazlo, ¿eh? Que si no... ¡Te rajo! Una cosa importante es que, como he dicho antes, casi todas las esculturas griegas clásicas eran de bronce. Pero casi todo lo que vamos a ver es de piedra. La razón es que la mayoría de ellas se acabaron fundiendo para fabricar espadas y lanzas cuando llegaron los tiempos difíciles. Y solo sobrevivieron las copias que hacían los artistas que estaban empezando o las copias de piedra que los romanos compraban para decorar sus villas. Esta es una estatua de piedra, así que se trata de una copia. El original del discóvolo no se conserva, aunque sí tenemos alguna que otra copia en bronce. Para realizar las estatuas de bronce usaban la técnica de la cera perdida. Para ello modelaban la estatua en arcilla. Después la cubrían de yeso, para hacer un molde en negativo. Desmontaban el molde en varias piezas y le aplicaban una capa de cera fundida que rápidamente se solidificaba. Posteriormente el bronce ocuparía el lugar de la cera, así que cuanto más gruesa fuera la cera, más gruesa sería la estatua de bronce. Entonces volvían a montar el molde y rellenaban el interior de arcilla refractaria que compactaban para que quedara bien cohesionada. Volvían a desmontar el molde una vez más y les quedaba el interior de arcilla refractaria cubierto por una capa de cera. Montaban entonces una serie de cilindros y tubos que comunicaran todos los puntos de la estatua. Este paso era fundamental para que el bronce llegara a todos lados. Y una vez más volvían a cubrirlo todo con un molde de yeso, dejando conductos por arriba y por abajo. Y ya llegaban las últimas fases. Calentaban el molde a 300 grados para que se fundiera la cera y saliera por los agujeros de abajo, de forma que quedaba la capa externa del molde separada de la capa interna. Y ese era el espacio donde iría el bronce. Se taponaban las salidas inferiores y entonces desde arriba se vertía el bronce fundido, que ocupaba todo el espacio dejado por la cera, ya fuera la estatua en sí o los conductos por los que llegaba hasta el último recoveco. Cuando se enfriaba, se destruía el molde exterior y la escultura quedaba recubierta por una marraña de cilindros de bronce que simplemente había que cortar con una sierra y lijar las uniones con la escultura, para que quedara una obra perfecta de metal. Aunque todavía quedaba un último paso, vaciar la arena refractaria del interior, logrando que la estatua quedara hueca y fuera mucho más ligera que la piedra. Como las estatuas de metal eran relativamente ligeras y el bronce soporta bien las tensiones, se podían lograr estatuas exentas con posturas muy atrevidas y partes muy finas. Sin embargo, en las copias romanas en mármol se debía reforzar esas zonas finas, como los tobillos, porque la piedra se partía por el peso de la zona superior. Es por ello que muchas veces veremos tocones de árboles o rectángulos de piedra uniendo las partes más delicadas, para evitar que por su propio peso se partan. Pero tras los avances de Mirón llegó Policleto, otro crack que lograría un realismo y naturalidad desbordantes. Escultora intelectual, escribía una serie de reglas para elaborar un cuerpo humano completamente armónico y bello. Según su tratado, el cuerpo humano debía tener una altura similar a siete cabezas, por lo que si eras bajito y cabezón, estabas desproporcionado. Y si eras alto, más te valía tener un buen cabezón para que cumplieras la regla y fueras bello. Hasta donde sabemos, Policleto no le tiraba piedras a los que no cumplían sus reglas, pero su propuesta se convirtió en un canon estético en toda Grecia. Su obra más famosa fue El Doríforo, que significa el portador de lanza. Esta mano no está así porque esté sujetando un paraguas imaginario, sino porque ahí llevaba una lanza de bronce. Representa a un atleta joven momentos antes de realizar su prueba física. Es un ejemplo claro del canon de belleza griego. Un hombre desnudo y vigoroso, en el que se aprecia fuerza, destreza y voluntad. Todo lo que las ciudades-estado griegas esperaban de sus ciudadanos. Por si la idea del canon de belleza que relacionaba la altura con el tamaño de la cabeza fuera poco, fue a él al quien se le ocurrió plasmar el contraposto. Es decir, apoyar el peso del cuerpo en una pierna mientras la otra descansa. Lo típico que hacemos cuando llevamos mucho tiempo de pie y empezamos a cansarnos. Además, El Doríforo tiene la cabeza ligeramente ladeada hacia la derecha, como haciéndose el interesante. Esto le daba un efecto muy natural a la vez que sexy a las esculturas, que están ahí como esperándote mientras te dicen ¡Oh, nena, qué sexy es mi lanza! Refiriéndose, por supuesto, a la lanza que tenía la estatua original. El modelado del cuerpo ya era anatómicamente perfecto, Mientras que en el discóvolo existe cierta desproporción entre la longitud de las piernas y el torso, que es demasiado largo, Policleto consigue un realismo y perfección inauditos. Es que hasta el pelo es increíblemente realista, superando con mucho al de la origa de Delfos y al del discóvolo. Incluso el rostro está dividido en tres partes iguales, logrando proporción, belleza y masculinidad. Y no nos vamos a ir sin echarle un vistazo a su booty, por supuesto, musculoso y duro como la piedra. Podemos resumirlo diciendo que, a pesar de sus 2.500 años, el Doríforo es un mature que está bien mamalón. Fidias esculpió las metopas y la estatua de Atenea Parcenos, en el Partenón, de las cuales ya hablamos en el primer vídeo sobre la arquitectura griega. Ahora vamos a pasar muy por encima, fijándonos solo en aspectos formales. De las decenas de metopas que había, han sobrevivido muy pocas hasta hoy, pero destacan por su movimiento y dinamismo. Podemos observar centauros rampantes, un momento en el que, en el aire, un humano y un centauro chocan, o el instante en el que agarran de la cabeza a un centauro y los cuerpos de ambos vibran ante la anulación de los movimientos opuestos. Todo esto se hizo en la misma época en la que se realizaban esculturas mucho más contenidas y estáticas. Podemos decir que Fidias se adelantó en dos siglos a la violencia, el movimiento y el vibrante dinamismo que solo se vería durante el periodo helenístico. ¿Era Fidias un adelantado a su tiempo? ¿O le dejaron hacer ahí, en lo alto del Partenón, donde nadie sabía muy bien lo que había, las locuras que aún nadie aceptaba para las estatuas, que todavía debían ser serias, armónicas y estáticas? Pues no lo sabemos, pero yo prefiero pensar que ahí arriba Fidias hizo lo que le dio la gana. Y cuando lo observó, dijo... Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. Praxiteles vivió ya a finales del periodo clásico, y sus esculturas empiezan a mostrar un movimiento que roza lo sublime. Habiendo aprendido de los maestros anteriores, arqueó suavemente sus figuras, con un contraposto que queda realzado con una sensualidad y delicadeza muy especial, como tratando de seducirte disimuladamente. Porque vamos a ver, vamos a ponernos serios. Si te encuentras a alguien sin ropa y con esta posturita, solo puede significar una cosa. Es el caso del Apolo Sauróctono, que con su curva praxiteliana, y aunque esté mirando disimuladamente a la lagartija del tronco, no nos engaña. Este contraposto realzado y bien sensualón, que juega con una compensación de volúmenes y arquea levemente el cuerpo en forma de S, es lo que se llama la curva praxiteliana. No tiene nada que ver con la S del discóvolo, que es una S fruto del movimiento enérgico, sino que está relacionado con un contraposto elegante y sensual. Todos sabemos que está ahí como diciendo ¡Oh papi, qué bueno que estoy! Una vez más, esta es una copia, pero existe una escultura de bronce muy dañada que algunos dicen que podría ser la original, aunque otros piensan que podría ser una copia en bronce de la época. Sea como sea, la original debía ser más o menos así, pero en bronce. Su estatua de afrodita de nido está como recién salida del baño, y una vez más está realizando un contraposto muy seductor. Es decir, su cuerpo traza una curva praxiteliana, mientras sujeta con una mano sus ropas y mirando al espectador, se tapa sus partes con calma, como diciendo Además de por su calidad, esta escultura destacaba por ser uno de los pocos desnudos femeninos de la antigua Grecia. Y como podemos ver, no muestra un cuerpo femenino atlético, no está gorda, desde luego, pero tampoco fibrosa y musculosa como los hombres. Las manifestaciones artísticas se retroalimentan de la propia sociedad, y el mundo griego era profundamente machista. Las mujeres estaban prácticamente todo el día en casa, y salvo en Esparta, ni practicaban deporte ni apenas ejercitaban, por lo que era imposible que desarrollaran su musculatura. Por lo tanto, solían tener un cuerpo flácido y con más grasa, lo que no encajaba en su canon de belleza. Mientras que los hombres sí practicaban deporte, así que tenían cuerpos más atléticos, por lo que la diferencia entre hombres y mujeres aumentaba, perpetuándose así los estereotipos y roles de género que entraban en una espiral de la que era imposible salir. Pero volviendo a Praxiteles, finalmente tenemos su Hermes con el niño Dioniso, en el que podemos ver como la curva praxiteliana ya se le empieza a ir de las manos y a rebelarse contra la fuerza de la gravedad. Porque sí, unas telas muy bien hechas, y Hermes está bien mamalón, pero está tan inclinado que si fuera real, sería imposible que se mantuviera en pie. Te digo yo que si te inclinas tanto hacia atrás, pierdes el equilibrio. La escultura muestra una escena mitológica. Zeus había engañado a Hera con otra, y Dionisos era el fruto del engaño. Y Hera, que tenía por costumbre intentar matar a todos los hijos ilegítimos de Zeus, lo buscaba para acabar con él. Así que Zeus lo convirtió en un bebé y se lo entregó a Hermes para protegerlo de la ira de su esposa. La estatua muestra a Hermes como figura principal, sosteniendo al pequeño Dionisos con un brazo, mientras en el otro debía sostener probablemente un racimo de uvas, ya que Dionisos era el dios del vino, y le gustaba pimplar de lo lindo. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa qué me invitan? Tras el periodo clásico, comienza el periodo helenístico, en el que los escultores griegos comienzan a hacer auténticas virguerías. Durante el periodo clásico, habían aprendido a dominar el cuerpo con una maestría impresionante, pero ahora iban a ir a más. Lysipo era el escultor de confianza de Alejandro Magno, que a su vez es mi conquistador griego de confianza, gran general y mejor persona. Lysipo cogió el canon de Polícleto y lo modificó, ya que según él, la cabeza debía ser una octava parte del cuerpo, lo que convertía al canon en un cuerpo aún más estilizado y delgado. Sí, amigos, sí, los cánones de belleza, amargándonos la vida más y más desde el año 320 a.C. Además, hasta entonces las estatuas habían sido pensadas para verse desde un único punto de vista, aunque nosotros hayamos alucinado con esos booties mirándolos desde atrás. ¡Oh, mamá! Pero Lysipo creía que una escultura debía ser vista desde todos los ángulos, y añadió texturas y detalles interesantes que fuera posible verlos desde todos los ángulos de observación. El Apoxiomeno es una de estas obras, y representa a un atleta quitándose el polvo con aceite y un estrigil, que era una herramienta de metal que iría aquí, y que servía para frotar la guarrería que se había pegado al cuerpo. Y ahí está el atleta, con una proporción de ocho cabezas, un contraposto bien sensualón, y bueno, me imagino que dolor de genitales, porque se la han roto por la mitad, y os aseguro que eso debe doler. Una gran innovación es que se pone fin a la frontalidad de las esculturas. Por muy naturales y realistas que fueran las esculturas del periodo clásico, todas tienen claramente una parte frontal, desde la cual debían ser observadas. Pero el Apoxiomeno no. De hecho, el brazo izquierdo se extiende hacia el espectador, impidiendo que vea con exactitud qué es lo que está haciendo. Para apreciar bien la obra, debes moverte hacia derecha e izquierda, pudiendo apreciar el brazo en toda su longitud, o cómo el estrigil que sostenía en la otra mano es frotado contra el brazo. Para darnos cuenta de hasta dónde llega el conocimiento de la anatomía humana en esta época, debemos fijarnos en las rodillas, donde se muestra magistralmente la tensión de los músculos de la pierna que sostiene el peso del cuerpo y la relajación en los músculos de la otra. Además, ya no muestra un atleta heroico, divino o vencedor, sino un competidor sucio y agotado tras el ejercicio. No sabemos si victorioso o no, pero sí sabemos que está sudoroso y cubierto de tierra y aceite. Se trata de una imagen más realista, patética y naturalista que la de los atletas perfectos, serenos y casi divinos de los tiempos pretéritos. Pero el apoxiomeno es poca cosa comparado con lo que estaba a punto de esculpirse. Durante la época helenística se tendió hacia un mayor realismo, representando cada vez más movimiento, más violencia, más expresividad y menos idealismo. Si queremos espectacularidad debemos ir hasta la antigua Pérgamo, donde se encontraba un gran altar con forma de U dedicado a Zeus. La zona superior estaba rematada con una gran columnata jónica que tenía la cubierta plana y que abrazaba una monumental escalinata central. En su zona inferior el podio estaba cubierto por los impresionantes frisos corridos que representaban la gigantomaquia, la guerra entre los gigantes y los dioses olímpicos. Se trata de una obra con más de 120 metros de largo y más de 100 esculturas que luchan, se retuercen y sufren, combatiendo las unas contra las otras, mostrando una gran energía, una enorme fuerza plástica y un dominio del movimiento como nunca se había visto en los frisos. Fijémonos en este detalle, donde se ve a la diosa Atenea luchando contra el gigante Alcioneo. La túnica de la diosa se dobla con enorme realismo, a la vez que le tira de los pelos y la cabeza de su enemigo se balancea hacia ella. La diosa Niké acude con sus alas a coronarla por su inminente victoria. Pero qué alas, qué textura, qué esponjosidad, qué nivel y qué mazado está Alcioneo, qué realismo en su musculatura. Igual que podemos ver que la cara de Atenea... Bueno, no podemos ver nada. Pero la diosa Gea, que es la madre de Alcioneo, acude con los cabellos al viento y alzando la mano para suplicarle a Atenea. ¿Os podéis imaginar qué es lo que le está suplicando? Dale like, suscríbete, por favor, te lo suplico. Bueno, y además de eso le suplica que perdone a su hijo Alcioneo. Y Atenea responde que no, que ha sido un truán y que va a fustigarlo a base de bien. Y Gea le dice que es que es su hijo y que puede que sea un poquito rebelde, pero que en el fondo es buena persona. Y vaya culebrón que estamos presenciando. Qué drama, qué pasará, qué misterios habrá. Pues os leéis un libro de mitología y lo descubrís. Durante el periodo helenístico vamos a ver muchas más esculturas con un movimiento vibrante, como la victoria al hada de Samotracia, que con el viento soplando de cara violentamente y agitando sus tejidos, se posa en la proa de un barco. Es una obra tremendamente dinámica. Se nota como el viento hace vibrar y ondula los tejidos. La pierna derecha, adelantada, también acentúa el movimiento de la figura. Y las alas, que se extienden arqueadas hacia los lados, nos transmiten la idea de que aún se está agitando porque acaba de aterrizar. El tejido está elaborado de una forma ultra realista. La llamada técnica de los paños mojados, que ya habíamos visto en obras anteriores, como las cariátides del Erecteion, pero que aquí alcanzan la perfección. En esta técnica se imita el efecto del agua en la ropa para exagerar los pliegues y la forma del cuerpo, realzando la anatomía y proporcionando una gran sensualidad. Esta sensualidad femenina, cada vez más evidente, se deja ver en la Venus de Milo. Se aprecia una gran evolución desde las primeras corai, rígidas y recatadas, siempre cubiertas. Y la figura femenina en Grecia se va liberando. Seguramente tuviera mucho que ver con la conquista de Grecia por parte de Roma, una sociedad que si bien seguía siendo patriarcal y muy machista, daba a las mujeres una mayor libertad. Y esto pudo influir en que se relajara el canon sobre la representación femenina. Esta evolución la habíamos visto por primera vez en la Afrodita de Nido, pero ahora es aún más evidente, ya que carece del recato y vergüenza con la que se representaba a Afrodita. La Venus de Milo muestra un contrapuesto muy acentuado, y todo su cuerpo muestra una S suave y seductora, a la vez que incluso piernas, torso y cabeza forman una hélice ascendente. La túnica se escurre de su pecho, cayendo con suaves pliegues que incluso empiezan a escurrirse de su cadera, dejando ver aquella parte en la que la espalda pierde su honorable nombre. El hecho de que le falten los brazos abre muchas dudas sobre qué diosa representaba e incluso sobre si realmente representaba a una divinidad o no. Aunque lo más aceptado hoy en día es que se trate de la representación de la diosa del amor. Existen también algunas teorías sobre qué postura pudo tener, y dependiendo de qué estuviera haciendo, se trataría de un personaje u otro. Pero esa es otra historia. A pesar de todo, es una escultura que tiene un aire clásico, porque a diferencia de otras estatuas helenísticas, tiene una expresión neutra e impasible, lo que nos sirve para recordar que el arte casi nunca sigue una dirección única, y que aunque las modas y los estilos cambien, siempre hay autores que no siguen las tendencias al 100%, y que se inspiran por modas y estilos anteriores. El dinamismo de la escultura helenística continúa. Vamos a ver un niño jugando con una oca y abrazándola violentamente, mientras la oca grazna porque el muy bruto la está asfixiando. Vamos a ver a gente suicidándose. Vamos a ver una tremenda composición piramidal, en la que tres personas y un perro luchan para atrapar a un toro que, encabritado, trata de librarse de las cuerdas. Y vamos a ver, mucho cuidadito, no os desmayéis, mi escultura favorita. Venga, respirad profundamente y bebed agua, no sea que sufráis el síndrome de Stendhal. Dale like, suscríbete, vamos a ver cómo el laoconte y sus hijos luchan con desesperación contra las serpientes. En esta escultura destaca la representación del dolor, la disposición teatral del conjunto, que resulta sumamente efectista al tener una forma piramidal que centra la atención en la cara de laoconte. Los juegos de luces y sombras son abundantes, con profundos mechones de pelo, ropajes con pliegues tremendamente marcados y zonas que quedan ocultas. El movimiento es vigoroso, explosivo y vibrante, con una musculatura muy marcada y unas serpientes que parecen no tener ni principio ni fin, enroscándose en cada extremidad. Los dos hijos sí tienen un tratamiento del cuerpo más acorde a los esquemas clásicos de idealización y armonía. Son cuerpos fuertes, pero sin exagerar la musculatura y sin mostrar un movimiento tan exagerado como el de laoconte. El laoconte y sus hijos son el sumum de la escultura helenística. A tomar por saco la armonía, a tomar por saco la serenidad, que le den a la contención. Esto es puro espectáculo visual. Esto es el Hollywood de la escultura. Mirad la cara de sufrimiento de laoconte. Mirad qué músculos. Oh yeah, está bien mamalón este men. Fijaos en el cuerpo musculoso de las serpientes, en la expresión de pánico de sus hijos, en que no le duele la huevada porque no la tiene rota. Y fijaos en la bicha cómo le está mordiendo la cintura. Esto es puro nervio, pura tensión, pura energía. 40.000 años de arte acabaron desembocando en esto. Por mí, me doy por satisfecho. Yo ya estoy listo para que venga un meteorito y nos mande a todos a tomar por saco. Es imposible mejorarlo. Como especie, hemos tocado techo. ¿Y a ti cuál ha sido la escultura que más te ha gustado? Quiero ver vuestras respuestas en los comentarios, porque creo que el vídeo me ha quedado más mamalón que el pecho del laoconte. Y no te olvides de echarle un ojo a la playlist de Historia del Arte. Espero que te haya gustado y que te haya resultado útil. Si es así, no te olvides de dejar un buen like y de compartirlo.